Contra la historia veleidosa y acomodaticia, las crónicas de Elena Poniatowska y su archivo le toman el pulso real a la sociedad. Tocan tierra porque le interesa la vida menuda, el telón de fondo que forman los desarrapados, los sin voz, los proscritos de las historias oficiales. Sin la noche de Tlatelolco tendríamos una historia trunca del terrible año de 1968 y desconoceríamos partes esenciales de la vida de Diego Rivera, Tina Modotti, Octavio Paz, Demetrio Vallejo, Guillermo Aro, Juan Soriano o Leonora Carrington. ¿Y qué decir del close-up que le hizo al grupo contemporáneos documentándonos cosas que ni los especialistas en el tema como Guillermo Sheridan habían consignado? Hace unos días la ciudad de Cancún hizo un reconocimiento a su literatura testimonial. Más de 600 personas acudieron a celebrarla. Enhorabuena en estos días de diálogo de sordos, de posverdades y pseudoperiodismo.